para el congresista Martínez Talavera, un minuto más, dos heridos, son tres minutos en total. Muchísimas gracias, estimado presidente. ¿Quién apruebe el presupuesto de general de la república? Somos nosotros los congresistas, que lo estamos reclamando hoy, que no hay policías, que no hay vehículos para la policía, entonces no seamos meros críticos, asignemos mayor presupuesto al ministerio del interior, para que puedan abrir las escuelas, reaperturalas y haya policías suficientes, para que puedan comprar vehículos, como es lo que el día de hoy falta, lamentablemente. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Pero últimamente nos estamos volviendo críticos solamente, observadores, seguridad ciudadana somos todos, no solamente el señor ministro y la policía nacional, son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el Congreso de la república, pero últimamente nos hemos acostumbrado solamente a criticar, a censurar, a interpelar. Pareciera que ese es el único objetivo, y hoy el objetivo tiene que ser luchar contra la delincuenta, contra los, contra aquellos del gota a gota, que tanto daño le están haciendo al país. Yo le pido, señor ministro, que usted sea quien lidere la lucha contra los venezolanos, que lamentablemente se les ha abierto las puertas, no en el periodo de este gobierno, sino en el periodo del ex presidente Vizcarra, donde las ONGs venezolanas se apoderaron de migraciones. Ya no podemos seguir soportando ese flagelo de aquellos delincuentes que han venido de afuera. A muchos les duele porque tienen ese corazoncito que abre las puertas, pero se olvidan de lo que está sufriendo el ciudadano peruano. Ellos hoy están a punto de generar normas, no solamente para que se les extienda el plazo del asilo humanitario aquí en el país, sino ahora tienen que ser nacionalizados peruanos, y eso no lo podemos permitir. Le pido, estimado ministro, la lucha contra la delincuencia tiene que ser total y decidida, y a mis amigos miembros del Congreso de la República, los invito, vayamos y coordinemos con las autoridades locales, pidamos que la policía intervenga, pidamos que se declare en emergencia, la seguridad ciudadana en todo el país, porque no solamente Lima es el país, en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Iquitos, en todo lado, está haciendo tiras al país. Hoy no es momento de censuras, hoy es momento de que todos entendamos que la seguridad ciudadana requiere de la participación ciudadana, requiere de los gobiernos locales, hay que reactivar las juntas vecinales, hay que reactivar el patrullaje integrado, y para eso nosotros como fiscalizadores tenemos que empezar a fiscalizar, y fiscalizar no es censurar, fiscalizar es participar en el desarrollo, en la tranquilidad pública, para que venga inversión, para que reactivemos la economía nacional. Gracias estimado presidente. Gracias congresista. Y hasta acá este resumen informativo, te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención, y serás hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.